Este día martes 26 de diciembre del 2023, un canal de baja presión localizado al norte de Guerrero se asocia a la corriente en chorro subtropical favoreciendo la formación de nubosidad, ocasionará lluvias ligeras. Por otro lado, el frente frío número 19 se encuentra sobre el Valle de México y península de Yucatán, provocando un notable descenso en la temperatura en todo el estado de Guerrero. Lluvia ligera en las regiones sierra, montaña y porciones de la región centro y norte. Temperaturas de 35 a 40 grados en tierra caliente, 30 a 35 grados en toda la costa de Guerrero y Valle de Iguala, 25 a 30 grados en las regiones norte y centro, mientras que 20 a 25 grados centígrados en las regiones montaña y sierra. En tal sentido, y con el propósito de proteger la vida de usted y de su familia, así como la seguridad de sus bienes, se le invita a atender a las recomendaciones que emitan las autoridades municipales, estatales y federales, así como mantenerse informado ante los avisos que emita esta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.